Ha bajado la incidencia de accidentes automovilísticos que atiende Protección Civil y Bomberos de Morelia, sobre todo los fines de semana con la implementación del alcoholímetro, aseguró el coordinador Alejandro Hernández, pues antes se atendían de seis a siete accidentes y ha bajado hasta tres o cuatro por día. Sí, claro que sí. El tema del alcoholímetro es un tema para prevenir, prevención. Bueno, nosotros no asistimos a los alcoholímetros, pero obviamente en la incidencia de los choques en las noches y más en los fines de semana, ha reducido a uno, dos, cuando estábamos cerca de los cuatro, cinco, a veces hasta seis, siete diarios, ya en la madrugada. En este mismo sentido, el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia indicó que durante la Semana Santa si hubo accidentes automovilísticos con la incidencia de vías normales. El reporte que tengo es lo que compartimos con Seguridad Pública. Obviamente hubo accidentes, lo que nos corresponde en el tema de Morelia. Los comunes, estamos hablando de cuatro o cinco choques cada dos o tres días. Hemos tenido algunos, más bien, incidentes con algunos desgraciadamente ya fallecidos por falta de medios de precaución en algunas empresas. Los principales motivos de accidentes en la capital michoacana siguen siendo por el consumo de bebidas alcohólicas y por algún distractor, como el uso del móvil mientras manejan. Con imágenes de Josué Vidales, informó para Noti13, Amirani Gutiérrez.